Con las palmas arriba, a ver Ahí para Melody Que los con el blanco, feliz 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 Feliz, con las palmas arriba, a ver, para Melody, eso, sonando a los cómplices, le cantamos otra vez, dice, que los cómplice, feliz, que los cómplice, feliz, que los cómplice, en tu día, que los cómplice, feliz, que los cómplice, feliz, con sabor. Se fue Fuerte los aplausos Ahí estamos Compartiendo por supuesto El cumpleaños de Melody Ahí está, muchas gracias por la invitación También acá el amigo Ato Seguidor número uno de los cómplices Ahí está Bueno, comenzamos entonces Con este bonito show Ahí para todos ustedes Suena y dice así, dale Bonito tema clásico El caballito de batalla De los cómplices y dice Eso Y dice así Te recuerdo, sí Tu pelo en libertad De la gente diferente a las demás Te recuerdo, sí Dejándote admirar Impecable, inaccesible, ideal, ideal Fría como el viento Peligroso como el mar Eres como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Siendo sin domar Eso Continuamos las palmas arriba Palmas, 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 palmas Sigue, sigue, sigue Vamos a continuar Pensando más en mitas clásicos Para seguir disfrutando Y dice así Eso Eso Y es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Alguna vez fue el mejor Hoy me lastima Y es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Para evitar el dolor Alguna vez fue el mejor Nuestro amor hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Y así me quedo sin ti Te quiero morir Y así me quedo sin ti Continuamos Continuamos Seguimos 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 Siendo clásicos Del recuerdo Al estilo de los cómplices Por supuesto Eso Aleato Aleato Si ustedes se acuerdan De este bonito tema clásico Llegamos tarde los dos Y dice así Eso Siendo clásicos El amigo Danny DJ Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Sufrimos al comenzar El día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere Dínde te vale llorar Tú tienes ya quien te espere Dínde te vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré en mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Serían distinto destino Yo seguiré en mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Serían distinto destino Seguimos Seguimos Hola amigo Goisa La gente de atrás Y también Sigue, sigue, sigue Vamos a continuar Ahí para la gente El tirayuy También acá Haciendo el aguante Sí Eso Continuamos Presentando más clásicos Para seguir disfrutando Suena Y dice Así 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 Nuestro amor fue sencillo y puro Nuestro amor dibujó un futuro Y los dos que llamó tenerlo Este amor iba a ser eterno Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla más perfecto Y un canalla más arriba tan sueño Por no darte lo que quería Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Y dice Y dice Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Aunque no me beses Dale ariel Porque yo estaré Siempre junto a ti A mi manera Y dice A la amiga ariel Que haciendo la guante también Con sabor Y seguimos Ahí para la señora Juana también Haciéndola guante Muchas gracias por la invitación Ahí ya llegó a gusto también Dale dale Para Vero también Hay un saludo grande Muchas gracias a la señora Juana también Por la invitación Sigue Ahí está para Julia Que mañana está cumpliendo años Vamos a estar tocando en vivo también El día de la Virgen Continuamos Con sabor Eso ¿Qué te pasa? Que estás llorando No puede ser Si es tan cerca Que te reía Y decía Que feliz Te sentía De placer De amar Sin ser amada ¿Qué te pasa? Dime 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 Marchitó Tu alegría Como invierno A primavera Ha espirado Ya lo ves Voy a llover Sobremocado Verte llorando No lo puedo creer ¿Dónde estás? Esa luz De tu mirada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No puede ser, mira tu amor, cómo ha quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Y dice, José Benítez ¡A la gusto! ¡Y se fue! ¡Fuerte los aplausos! A ver Ahí estamos, muchas gracias Para toda la familia, muchas gracias por bancarnos, por esperarnos Llegamos un poquito tarde creo, ¿no? Tres horas tarde Pero Ato es fan club número uno, así que él estuvo esperando ansioso acá, mira ¿Sí? ¿La familia? Ponce Del barrio San José, un saludito grande Fuertes los aplausos para todos ustedes Vamos a continuar entonces, cambiando un poquito el estilo ahí para seguir disfrutando Esto suena y esto dice así Voy a escribir un libro Donde diga lo mucho que te quise Y el amor que tende Y las carretas que un día Para vos escribí Voy a plantar un arepo Y voy a cuidarlo mucho Para luego grabar Y con fuego marcar Mi nombre y el tuyo Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Porque siempre te amaré Porque te llevo grabada En mi cuerpo y en mi piel ¡Eso! Sigue, sigue, sigue Continuamos Presentando más temita clásico Para seguir disfrutando Al estilo de los cómplices Continuamos con otro bonito tema Recordando Al rey de las cumbias Ahí para Bautista ¡Eso! Con peleas y besos Ahí para la amiga Ariel Me preguntan a mí Si la sigo queriendo Responde y tengo un odio Pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos andando Con peleas y besos Sé muy bien que el amor Nos amamos los dos Si lo despeleado Yo salgo y me marcho Se me vuelve a llamar Con peleas y besos Querido momento De sueño y ternura Somos dos que se aman En la misma cama Provocan locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Es amor tan profundo Pero si ella se marcha El mundo sin ella Vacío estará ¡Eso! ¡Aleato! ¡Aleato! ¡Con sabor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Continuamos! Los más clásicos ahí Para seguir disfrutando Ustedes los conocen ¡Suena! Y dice Así Por en nada cambio Lo que tiene en tus ojos Ni la ternura De tu buen corazón Sé que no soy el mejor Pero soy el que te quiere más Por eso me gusta tanto Lo que me da Pero no sigas Enojada conmigo Y yo quisiera que nunca te olvides De mi canción Con ella Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días Que son mis días tan eternas Que son mis días tan eternas Besando en ti Los besos que te di Han marcado el camino De mi destino De mi destino Y es muy junto a ti Y dice Y dice ¡Siguimos! Sigue, 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 sigue Procesando más temitas clásicos Para seguir disfrutando Al estilo de los cómplices ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final Y no puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acabará Libros tontos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Si mi mente está cansada De tanto Quiririte De quiririte De quiririte Libros tontos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Si se ven que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Eso Y se va Fuerte los aplausos Ahí estamos Por supuesto Compartiendo Para toda la gente Ahí Y fuerte los aplausos Para Melody Está cumpliendo años Ahí Por supuesto Aspirando un poquito La gente del Pirayuía Acá haciendo el aguante También Ahí estamos entonces Ahí para Doña Julia Que mañana va a estar Resplendiendo años Ahí saludito grande 15 años Ahí está 61 Bueno Continuamos Cambiando Un poquito el estilo Ahí para seguir disfrutando Suena Y dice Así Sopla el viento Frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Lleva atado a la pie Tu recuerdo En mi ayer Todo se derrumba No hay dolor Mil, mil Todo está lejano Si no estás Aquí Dice En mis sueños Te besé Mil noches Te esperé Diez mil lágrimas Lloré En tus ojos Me miré Mil noches Te esperé Diez mil lágrimas Lloré Y dice Con sabor, sabor Con sabor Dice Y saber Cuando estamos en mi cama, tú me dices te quiero Yo me fundo entre tus brazos, siento que estoy en el cielo Si yo te miro a los ojos, tú me acaricias el pelo Yo como a beso tus labios, siento que estoy en el cielo Nos decimos tantas cosas, y pronuncian las palabras Lo que provoca deseos, lo siento corresponderlo Tu cuerpo estalla de amor, voy a perder la razón Por ti mi amor Siendo clásicos Al estilo de los cómplices Seguimos Vamos a continuar, presentando más temitas Ahí va a seguir disfrutando, en el cumpleaños de Melody Si, si, si Seguimos, presentando más clásicos, para seguir disfrutando Para el manager Cuidado Siempre he sido honesto y en verdad, no me arrepiento corazón Siempre he sido honesto, pensadente, conocido en el miedo Siempre he sido honesto y pensadente, para ti como un grista Y hoy como si nada, tan tranquila, y me dices que te vas, que te vas de mi Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, no me importa, no es mi problema Mi problema será no enredarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Eso Un sabor Ahí para la señora Juana también Seguimos Sigue, 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 sigue Vamos a continuar, presentando más temitas ahí para seguir disfrutando Al estilo de los cómplices Suena este bonito tema Así Para el manager Cubito El amigo José Benítez Me he buscado en la gente, ni siquiera en verte Te creí olvidada Has jugado conmigo, no te importó mi cariño No me, no me, no me, no, 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 eso Has jugado conmigo, no te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte, y justo al encontrarte, hoy te vuelvo a recordar Y dice No, 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 no he podido olvidarte, no, 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 no te puedo olvidar No, 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 no he podido olvidarte, no, 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 no te puedo olvidar Y dice Un sabor Seguimos Continuamos Un dato más temita para seguir disfrutando Al estilo de los cómplices Con otro bonito tema ¿Quién no tuvo un amor secreto? Y dice así Dale Eso Mi eterno amor secreto Y dice Y saber Con sabor Voy a hacer de cuenta que no existí Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que los caminos sigamos Y que esta despedida Y que esta despedida Ve por el bien de todos Inventaré un modo Para vivir en ti Dice Te juro que nadie más Te amará Te amará Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado a perder Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Conveje sin boletos Y la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Beso Ay corazón Ritmo, 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 ritmo Y se va Fuerte los aplausos Ahí estamos compartiendo Por supuesto El cumpleaños de Melody Y bueno Le vamos a invitar a cantar a Melody Que venga a cantar conmigo Una linda canción Le podemos preparar un mito Menos alcohol Ahí viene la cumpleañera Fuertes los aplausos Vení a cantar conmigo un tema acá Ahí estamos Va a cantar con nosotros Lo canta, me lo dijo el mío acá Y dice Como la flor Con tanto amor Me diste De marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ah, como me duele Pero Ah, como me duele Con las palmas a mi ave Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Deseo lo mejor Si el mío Tras de felicidad También el mal Y el mal Te dará Como la flor Con tanto amor Me diste Tú Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Me teme Pero Ay, como me duele Pero Ay, como me duele Con las palmas a mi ave Dice otra vez Dice otra vez Como una flor Como una flor Con tanto amor Me diste Tú Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Yo sé perder Pero Pero Ay, como me duele Pero Ay, como me duele Fíjese a ver Cómo me duele Fuerte los aplausos Ahí estamos Nueva cantante Gracias Vos te dejes que un leves de bolo más a veces. ¿No le vienes a vos a veces? Vos leves de bolo y quédale al público. ¡Gracias! 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 Eso, fuertes los aplausos Ahí estamos, compartiendo por supuesto Futura cantante Ahí estamos, fuertes los aplausos Ahí estamos, continuamos entonces cambiando un poquito el estilo para seguir disfrutando Suena y dice así, ahí para el amigo Ato este enganchadito Para la señora Julia, también ahí con todo cariño Me amé, concentraste Para el pelado Mala influencia Eso Mañana, mañana temprano Sal de a buscarte para decirte Que ya no puedo vivir por esta soledad Me falta vida mía Que ya no puedo vivir por esta soledad Me falta vida mía A gusto Dame, dame, dame tu amor Quiero, quiero tu corazón Tengo sueños para ti Mi niña enamorada Dame, dame, dame tu amor Quiero, quiero tu corazón Tengo sueños para ti Mi niña enamorada Ahora que te encuentras tan lejos de mí Cumpliendo lo que te encuentras tan lejos de mi amor Si supieras que te encuentras tan lejos de mi amor Con sabor Con sabor Si supieras que te quiero Ya no te encuentras tan lejos de mi amor Ya no te encuentras tan lejos de mi amor Pensando que algún día Tú te marcharás Sé Con el tiempo más dirás Sin decirme que te tire Yo muy triste quedaré Si un cariño como el tuyo Y lo ames y lo desees Yo muy triste quedaré Eso Sonando los cómplices Los doce amigos Sigue, 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 sigue Continuamos Presentando más temitas ahí para seguir funcionando Para Para la señora Juana también Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me designo olvidarte aunque pasen los años Quisiera de ti ¿Por qué dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi solidad? Como quisiera saber si es que aún me recuerdas Me han preguntado por ti si me duele tu ausencia Parla amigo Ariel Que ha cambiado en ti Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi adiós? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber Después de ti Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber Después de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Si me va la vida Sin saber de ti Amor Y se va Fuerte los aplausos Le damos muchas gracias Por supuesto compartiendo Con todos ustedes Muchas gracias por la invitación Y bueno continuamos haciendo Los últimos temitas Nos estamos yendo Nosotros somos el único grupo psicópata hoy El que está sentado allá Que anda sin freno Al amigo Gonza La gente la trafia ahí Bueno continuamos Ahí estamos Continuamos Ahí ya se viene enseguida El amigo Augusto también Y ese cuadrado Este bonito tema Suena Y dice así Bonito tema clásico Eso Un sabor Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente Arrancarte Y dice así Con sabor Eso Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible De mi mente Arrancarte Era tan hermosa Perfecta Buen amante Y que un minuto Con ella Enredarme Era impresionante Ver su cuerpo Sobre el mío Respirando El mismo aire Que me llenaba Este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos Borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo La hice mía En ella Te veía Que absurdo Y que tonto Pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Eso ¡Alejato! ¡Alejato! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Último temita! Muchas gracias Todos los amigos Hasta la próxima Vení, Augusto Augusto va a cantar conmigo El último tema Vení, Augusto ¡Dale, dale! Lo canta el amigo Augusto El último tema Con nosotros Dale, mi herro en mano Dale, dale Dale, dale Ahí está, tímido Ahí está Nos despedimos Con este bonito tema Que me estuvieron pidiendo Por ejemplo Ahí para la señora Juana Que le gusta mucho este tema Pecadora Y dice así Dale Dale Voy a escribir un libro Donde diga lo mucho que te quise El amor que entende Y las carretas Y las carretas Dondean Para vos escribir Voy a plantar un árbol Y voy a cuidarlo mucho Para luego grabar Dice Y con fuego marcar Mi nombre y el tuyo Pecadora, pecadora Te un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Te un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Porque siempre te amaré Porque te llevo grabada En mi cuerpo y en mi pie Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao, chao Muchas gracias Chao Ahí está Encima tenemos acá El manager Cubito Le vamos a regalar Un temita más Pero si sale a bailar El manager Ahí adelante Está soltero Con apuro Este es soltero Con apuro Ahí estamos Continuamos entonces Venía Guto Va a cantar conmigo El último tema Ahí entra en coraje Ahí está Un lindo temita Va a cantar el amigo Augusto Acá El amigo Ato Fan club número uno Mirá Sentadito acá Frente a nosotros No pasa el lado No va a meter la mano En el bolsillo Ahí está Lo canta conmigo El amigo Augusto Y dice así Si fuera mago del tiempo Tan solo un momento Para volver a mirar De tus lindos ojos Y tus labios tan rojos Volviera a besar Yo todo el día Yo todo el día me pregunto Si tú me recuerdas Como yo a ti Si le hiciste en tu alma Aquel juramento De amarnos hasta el fin Tan solo el recuerdo Tan solo el recuerdo Ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor Nuestro amor murió Como muere el sol En cada atardecer Me muero Me muero De ganas de verte Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Y dirás Eso Unas palmas arriba a ver Último temita Lo cantamos con gusto acá Muchas gracias Sigue Lulo 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 Dale Un sabor Lulo Y los cómplices Y dice así Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu novia me dominaba He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Conciente, angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto poder insistir Muchas gracias Pero hasta la próxima Y esto fue Lulo Y los cómplices Eso Se fue Se fue Se fue Y se va Toma 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 Gracias.